Y es que al fin me llega tu rencor, me arrancó Y es que al fin me llega tu rencor, me arrancó Y es que al fin me llega tu rencor, me arrancó Y es que al fin me llega tu rencor, me arrancó Y es que al fin me llega tu rencor, me arrancó Y es que al fin me llega tu rencor, me arrancó Y es que al fin me llega tu rencor, me arrancó Y es que al fin me llega tu rencor, me arrancó Bajo la esperanza de aquellos días que por el color me han regalado y hoy se estornan por inverno. Bajo la esperanza de aquellos días que por el color me han regalado y hoy se estornan por inverno. Bajo la esperanza de aquellos días que por el color me han regalado y hoy se estornan por inverno. Bajo la esperanza de aquellos días que por el color me han regalado y hoy se estornan por inverno. Bajo la esperanza de aquellos días que por el color me han regalado y hoy se estornan por inverno.